Lagarto, buen día, en vivo estamos. Buen día para todos. Buen día. A los cordobeses que están comenzando esta semana calurosísima, por cierto, a esta hora en Córdoba. Veníamos desde la productora, donde salimos habitualmente a recorrer las calles de Córdoba, y veíamos en la costanera ya mucha gente, bueno, teniendo en cuenta el calor que hace y que está ideal para hacer deportes bien temprano o bien tarde cuando empieza a caer el sol, ya circulando por la costanera haciendo ejercicios físicos. Nosotros ya también arrancando, poniendo encendido el móvil del show de la mañana, llegamos hasta Colón y General Paz, aquí donde está el correo argentino, porque desde hoy comienzan a cobrar las autoridades de mesa que participaron en una acción cívica el pasado mes, cuando se realizaron las PASO, ¿sí? Comienzan hoy a cobrar los que tengan terminación en cero, autoridades de mesa con terminación en cero, y somos reiterativos respecto a esto, porque a partir de mañana y sucesivamente cobrarán las terminaciones 1, 2, 3, 4 y así hasta la terminación número 9. Tenemos que tener en cuenta que esto es acumulativo, o sea, el que hoy con terminación en cero no venga a cobrar puede hacerlo mañana, pasado, incluso no hay caducidad para poder venir a hacer el respectivo cobro aquí al correo argentino. Tenemos que tener además en cuenta que los que fueron autoridades de mesa en el interior provincial van a cobrar sus saberes en los respectivos sedes de correo argentino de sus localidades. Así que, a no venirse a esta capital, porque aquí cobran solamente los que hicieron oficiales de mesa en nuestra ciudad, aquí en Córdoba capital. De esta manera arrancamos, Lagarto, con información de servicio para aquellos que fueron ciudadanos cívicos durante las elecciones PASO, cobran a partir de esta jornada. Bueno, Andy, Andy, ¿mucha gente hubo en Carlos Paz este fin de semana? La verdad que sí, Lagarto, mucha, mucha gente. Ayer a las 7, 8 de la noche, la verdad que era imposible transitar por Avenida San Martín, que es la que lleva a la salida de la ciudad de Carlos Paz y que también transita por la autopista Córdoba rumbo a esta ciudad. La verdad que mucho tránsito, pero, bueno, hay que tener en cuenta que el calor siempre hace que tal vez la afluencia de turistas o visitantes se haga más importante, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que también estamos muy cerca de la primavera y esto hace que tal vez el ánimo sea distinto de la gente, además teniendo en cuenta el calor de este fin de semana. Pero sí, mucha gente. Mucha gente, mucha gente. Bueno, me habían dicho que estaba lleno, que no se conseguía hospedaje en algunos lugares. ¿Un lugar para comer? En buena hora, estaba lleno, 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 lleno. Claro, mucho calor, mucho calor. Mucho calor, la gente se fue de la llena. Bueno, ya volvemos, ahí vemos las calles de Córdoba a esta hora. 9 de la mañana con 30 minutos en la República Argentina. Nuestra línea vecino 22.55 está habilitada.